¡Gracias! Otra luz a mi escurridad Por hacerme tan feliz Hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi sol de gran Los días grises ya quedaron tiempo atrás Me diste una razón tan a tu ir Por hacerme tan feliz Hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy Con tu amor te canto hoy Te canto a ti De mi corazón Gracias te doy Con tu amor te canto hoy Con tu cielo En su lado Con esta canción Hay tanto que quisiera decir No pasaría mis canciones de escribir Por eso intento devolverte hoy Con mi voz y esta canción Gracias yo te doy Gracias yo te doy Te canto a ti Hoy Gracias te doy Con tu amor te canto a ti Con tu amor te canto hoy Con tu amor te canto hoy Busco el cielo Busco el cielo Con esta canción Con tu amor te canto a ti Con tu amor te canto a ti Con tu amor te canto a ti Con tu amor Recrear la canción Verde la canción My paz Con tu amor Mi voz lengua El Architecture Con tu amor Quiero agradecerte y por eso que no soy Yo quiero agradecerte y por favor de amor Este es el mundo de mi corazón Yo quiero agradecerte y por eso canto hoy Yo quiero agradecerte y por todo mi amor Yo te canto con una oración Yo busco el cielo en esta canción Yo quiero agradecerte y por eso canto hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!